Buen día para todos, bienvenidos a nosotros a la mañana, bueno, pasaron las PASO, realmente notoria la victoria de la oposición, en este caso la gran mayoría del país. La sorpresa, como todos saben, tiene que ver con la provincia de Buenos Aires y también provincias como Tierra del Fuego, como el Chaco. Sol, buen día. ¿Cómo va? La verdad es que sí, las elecciones ayer fueron de muchas sorpresas, ¿por qué? Porque no se esperaba que se pierda en la provincia. La ciudad me parece que, si bien los porcentajes sorprendieron porque hizo una muy buena elección Facundo Santoro, hay que reconocerlo, pero la ciudad siempre está cómoda, la verdad es que la ciudad siempre está cómoda juntos por el cambio. Ahora, la provincia sí sorprendieron los porcentajes, juntos sacó 38,23 y el frente de todos 33,49. Se esperaba lo contrario, digo, primero en las encuestas y también a primera hora del día, se esperaba justamente Pampa lo contrario, 5 puntos pero a favor del oficialismo, hasta que pasadas las horas terminó dando al revés, por lo menos en provincia. ¿Por qué hacemos mención a provincia? Porque bueno, la gran mayoría de los votos de toda la provincia de Buenos Aires tienen mucha incidencia a nivel país. Después, depende cada provincia de las elecciones, pero se sabe que la provincia de Buenos Aires es muy fuerte. Sí, seguro tiene en cuenta la foto de lo que fueron las PASO en 2019, el mapa de la Argentina era una especie de escudo de Boca Juniors, porque era la franja central del país, de este a oeste, amarilla, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, y después era todo azul. Ahora cambió totalmente el mapa, hasta, recién lo decía Paula, hasta provincias peronistas o kirchneristas, desde siempre como Santa Cruz, perdieron en estos pasos, por poco, muchos de esos por poco. Hubo triunfos rutiliantes, como en Entre Ríos, como en Córdoba, pero hubo provincias impensadas. Pero Pampa, vos pensá que en los pasos anteriores, la provincia de Buenos Aires había sido un bastión tan fuerte para el kirchnerismo, que habían sacado un 52%, por eso se esperaba que si Tolosa Paz, o el kirchnerismo, conseguía un 42%, también era complicado porque habían perdido 10 puntos. Nadie se imaginó que iba a caer, digo, en manos de la función. Sin embargo, había una encuesta, el sábado, que la estaba manejando parte del oficialismo, que estaba marcando el triunfo de Cambiemos 38-34. O sea, no fue sorpresa para decir... Hay un sector del oficialismo que estaba manejando, y a mí me consta, porque yo hablé con gente ligada al gobierno, que a mí me sorprendió el sábado, cuando llego a la radio, y alguien me dice, mira esto, 38-34. Era una, nada más. Era una. Era una. Además, sin embargo, claramente lo que tenía que ver con el búnker político del oficialismo, nadie se lo esperaba, sin ir más lejos, todo el periodismo duro, el periodismo debería ser imparcial, pero digo, el periodismo duro del kirchnerismo salió a anunciar una victoria, y sin ir más lejos salió a festejar anticipadamente, en este caso, el búnker del oficialismo. Digo esto porque si búnker para adentro se festeja, claramente no esperaba nadie esto. Las urnas hablaron en este caso, y por suerte, creo yo, a nivel país, Alberto Fernández reconoció esta derrota. Digo por suerte porque se va a trabajar a futuro. Acá lo que hay que pensar es en el país, digamos. Sea de quien sea, se hay que pensar a futuro en el país. Sí, Sol. Claramente esto fue un mensaje de la gente, lo entendimos como claramente el mensaje que quisieron darnos. Acá empieza la campaña, vamos a ver qué pasa de cara al 14 de noviembre. Ahora es muy difícil que se revierta la situación. Vamos a ver, ellos dijeron, aquí comienza la campaña. Vamos a ver qué pasa. Se hablan de muchos cambios, más que de un cambio de plan, sino un cambio de equipo. Hay que ver para qué lado también encara el frente de todos. Es grande el porcentaje, realmente sorprendió mucho lo que pasa en la provincia. ¿Y por qué todos miramos a la provincia? Bueno, porque generalmente era un terreno ganado, y más allá de eso, es también a lo que mira también el mercado, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? No se mira tanto lo que va a pasar a nivel ciudad para ver qué es lo que sucede en el mercado hoy, qué es lo que todo el mundo está esperando. Si no, lo que se mira es a la provincia. Bueno, ahí está el tema. La foto esta, ¿va a ser la misma que en noviembre? Los votos de Manes, ¿van a ir todos para Santilli? La gente que votó Manes. Los partidos que quedaron afuera, que no pasaron el corte de 1,5, ¿a quién van a votar? ¿Van a votar a Juntos por el Cambio? ¿Van a votar al frente de todos? ¿Se va a ampliar la brecha? Son todos los interrogantes que quedan de acá a noviembre, ¿no? Hay mucha gente que no votó también, ¿eh? O sea, tema COVID, o tema de miedo de la cuarentena, tema de la epidemia, mucha gente que no fue a votar, un 10% menos, también esa gente puede llegar a influir. Bueno, y después otra cosa, ¿no? Sí, eso estaba previsto también, ¿no? Dentro de todo no hubo tanta deserción en la votación, porque se preveía que fuera mucha menos. Pero le sorprendió igual el porcentaje, esperaba mucho menos, casi 70% fue a votar. No estuvo tan... La verdad es que esperaban un 60% de la gente a votar, y fue casi el 70% que asistió al paseo. Bueno, porque el oficialismo... Sí, sí, dale, Carlos, no, por favor. No, porque el oficialismo contaba que el núcleo duro iba a votar sí o sí, pasara lo que pasaba. Y cuanto menos porcentaje de gente fuera a votar, mayor posibilidad de triunfo tenían. El tema es que el día, realmente fue un día primaveral, hubo gente que de verdad, por lo menos la capital federal, se volcó masivamente a votar. Y eso, sumado a qué, muchos encuestadores, planteando lo que vos estás diciendo, Sol, es qué puede pasar en noviembre, si se van a refrendar estos números, te dicen que justamente a mayor caudal de votos, mayor posibilidad de triunfo tiene la oposición. Yo creo que, falta muy poco para noviembre, muy poco, es muy difícil, más allá de los cambios en el gabinete o en todo lo que tiene que ver en este caso con la presidencia de Alberto Fernández, hay que, tienen que solucionar el tema de la inflación. Yo creo que la inflación, está la inseguridad, por supuesto está el COVID, pero la inflación creo, mismo lo dijo Alberto Fernández, no es algo que esté diciendo yo, la inflación creo que fue lo que más le molestó a la gente y por eso se volcó en las urnas de esta manera. Mira, digo esto porque anteriormente, en las elecciones que termina ganando Alberto Fernández, pasó lo mismo, se votó en contra de la inflación, en este caso de Mauricio Macri, digo, nosotros el pueblo argentino estamos acostumbrados a su frica, cuatro años castigamos. Hay que pensar que estas son las PASO, ¿no? El gobierno no tiene dos meses por delante, tiene dos años por delante. Pero es muy importante lo que pasa en el Congreso, es muy importante. Sí, pero quiero decir que no... Puede llegar a perder la mayoría del Senado. Y en diputados también. 120. Por no revertir esta situación, hay que ver cuáles son las políticas que aplican, que no salgan a repartir dinero a troche y moche y después nos hundimos. Yo creo que la realidad es que las PASO, por supuesto que uno dice, bueno, pero no son nada o son poco, bueno, estos números sí pasaron a ser unas PASO importantes, digamos. Los números marcaron la importancia de las PASO, cosa que nunca. Hablando de la elección, hay dos personas que entendemos fue la revelación. Entendemos o no, fue la revelación de estas elecciones. Una tiene que ver con Javier Milei. Una tiene que ver con Javier Milei, que sacó... Tercera fuerza. ¿Cuántos puntos sacó? Casi 14. 13,66. Casi 14 puntos. Los libertarios, ¿no? Sí. Sí, de hecho él estaba, cuando salió a hablar, estaba exclusivo, estaba contento. Realmente hizo una muy buena elección Javier Milei. Se hablaba de 10 puntos como máximo que podía llegar a sacar, eran los más optimistas, decían 10 puntos como mucho. Y sacó casi 14. Y se convirtió en tercera fuerza en la Ciudad de Buenos Aires. Está bien que los políticos saben, ya aprendieron, que los votos no los tienen. Los votos, la gente se los presta. Sí, sí. Porque en la próxima elección puede cambiar, digo, la gente, así como va para un lado, va para el otro. Porque, como vos dijiste antes, lo que siempre gana, siempre, es el voto bronca. Siempre. Sí, el voto bronca es muy común. En este país, por lo menos. Bueno, está Javier Milei y Manes también. La verdad que Manes hizo una muy buena elección. Por supuesto que cuando se habla de una victoria de juntos en la provincia, tiene que ver con el acumulado, en este caso, entre Murphy, entre Manes y... Entre Manes, sí. Y Manes y Santilli. Pero la verdad que Manes hizo una muy buena elección. Es un hombre nuevo. Y que aparte se esperaba que Santilli saque realmente una diferencia más grande, que la brecha entre uno y otro sea más amplia. 60-40 también. Y realmente no pasó. Sorprendió mucho la elección de Manes. Ellos apostaban, por supuesto, a Santilli. Era como la cara fuerte, también porque es lo que venía acompañando a la RETA durante estos años. Entonces era la cara fuerte. Y tiene que ver con el proyecto presidencial de la RETA, la RETA 2023. Totalmente. En la apuesta de Santilli. Un gran ganador, la RETA. Totalmente. Sí, sí, sí. Igual, perdón. Igual, perdón. Igual, Mares es el voto radical también. Digo, el radicalismo es una de las fuerzas... No, pero hablando de la RETA, digo, Mauricio Macri se metió en la campaña en las últimas semanas y sus dos candidatos más importantes perdieron. Sí. Uno es Mario Negri, que perdió contra Luis Juez, y el otro es el candidato de Rosario que apoyó directamente contra Carolina Lozada, que dio el batacazo y es la futura candidata senadora. Yo no soy analista político, simplemente soy un ciudadano más que va y vota. Pero, digo, acá quien da vuelta a la elección ha sido la clase media. Ah, sí. Definitivamente. Otra vez la clase media es la que inclinó la balanza. Siempre. Así como la clase media, en la elección presidencial, le hizo perder a Mauricio Macri el gobierno, hoy la clase media le da, le infrige una dura derrota al oficialismo. Creo que es ahí donde tienen que apuntar los cañones el gobierno, porque el gobierno se olvidó de la clase media. En definitiva, siempre es la más castigada. Definitivamente. Y es la que define la elección siempre. Siempre la clase media es la que define la elección. Vos tenés aquellos que eran clase media y bajaron el escalón a la pobreza. Vos tenés la inseguridad, tenés la inflación, tenés todas las cosas que el gobierno... El índice de desempleo. El índice de desempleo. Todo eso impuso en la clase media el voto castigo. Yo creo que hay votos que hay que salir a captar ahora a partir de ahora que tienen que ver. Hay votos que hay que salir a captar a partir de ahora y tienen que ver con aquellos que perdieron, claramente, que tenían ganados y los perdieron, tienen que salir a reconquistar esos votos. Pero también los votos de los chicos, los votos de los jóvenes, los que empiezan a votar. Para mí... Son los que no se decidan, tal vez, si no están dentro de la grieta y no han sabido captar. ¿Por qué? Porque me parece que las campañas, esta vez, fueron vacías de contenido. No tenían una argumentación. Se basaron más en la grieta que otra cosa. Y realmente no tenían una argumentación o un plan a futuro o un vengo a ofrecer tal cosa. Hay muchos pibes que hoy no tienen futuro, que miran para afuera. La verdad es que la gran mayoría que piensa en una vida, un futuro, lo piensa afuera y mira para afuera. Y hay que salir a buscar a esos pibes que vuelvan a mirar para adentro. Pero ojalá que no saliera a buscar nadie, que salgan a arreglar el país, que salgan a, no sé, a proponer políticas a largo plazo. Por eso digo, no tienen dos meses. Este gobierno tiene dos años por delante. Entonces, en eso... Pero el Congreso es muy importante. Sí, a ver, hablando de las sorpresas, creo que Milley tiene mucho voto joven. Milley fue una sorpresa. Creo que realmente Milley, con su manera de ser, Milley dice un montón de cosas, después hay que llevarla a cabo, que muchos creen y piensan y quieren, después hay que ver si se pueden practicar en un país. Es que para adolescentes... Pero el adolescente le gusta mucho a Milley. Para el adolescente, Milley es un rockstar. No tiene el perfil del político, es el antipolítico, es el antisistema, es el que... El outsider. Claro, el que patea el sistema, el que dice que son una casta, que tienen privilegios. Entonces, me parece que... Ayer Milley, cuando lo entrevistaron, después del triunfo, dijo, cuando le preguntaron si había una posibilidad de alianza con Juntos por el Cambio, dijo, hay una parte junto al cambio que podría interesarme, todo el resto no. Bueno, estas fueron las elecciones, notorias, 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 los resultados están muy, pero muy claros. Pero vamos al color, porque es muy argento todo, y las perlitas son miles, la verdad que hubo tantas cosas. Ya ponía a la calle y las veía. Por ejemplo, el carpincho. ¿Dónde votó el carpincho? El carpincho tincho, fue tremendo. El carpincho en tigre votó, pero en orden más tigre, más ordena que tigre. Ahí está el carpincho. ¿Lo dejaron votado el carpincho o se tenía que sacar la máscara? No, se tuvo que sacar la máscara. No, no le hagan esto. Y es que contrastarlo con el documento. Y claro, si cuando hoy ibas a votar el pollo, vos tenías que sacarte el barbijo para que te vean. Es verdad. ¿Cómo no te iban a permitir un tipo con una máscara lindísima por otra parte? Igual cuando te sacás la máscara, te la sacás, mostrás, comparan el documento, entras al cuarto oscuro y cuando salís podés estar con la máscara de carpincho. No pasa nada. Bueno, yo voté con barbijo. A mí no me pidieron sacar el barbijo. Está mal. No, yo entré con barbijo y en un momento dado le dije... A mí me reconocieron los ojos. Igual el presidente Mesa te tiene que... No, qué sé yo, de ley, hola, su voz, ¿qué pasa? A mí me dijeron... Ah, un beso grande a la prefectura, de ahí, de la USAL, que me votaron. Le mando un beso, aprovecho. No, yo le dije, me saco, me dicen, no, queda tranquilo, sabemos quién sos, voté y chau. Ah, ¿viste? Bueno, carpincho, igual la máscara de carpincho la quiero para una... Es muy buena. El hombre virus. El hombre virus. Es un Mike Wazowski... Sí. Coronavirus. Fijate que tiene un poncho hermoso. Feliz. Eugenio nomás. Este es el hombre virus que... Che, pará, está metiendo la... El sobre lo está metiendo con la máscara, ¿eh? Pero capaz que... Igual hay capaz que cuando entró se sacó la máscara. Para la foto. Este es el hombre virus que de verdad que la gente es muy creativa. Está bien, un poco de humor dentro de tanta malaria, no está mal. Yo, en lo particular... No, no, porque hay 110.000 personas muertas, fallecidas y la verdad, como consecuencia del virus. Yo, la verdad, perdónenme, me hiciera con ustedes, me parece un poco feliz. Yo, y otra cosa es el coronavirus. Bueno, y ahora está el Guasón. El Guasón. El Guasón del Palomar. Yo quiero saber si este es el Guasón de Bendita. Esto es lo que me intriga. Este es el Guasón, mirá, mirá. Buena máscara el Guasón. Pero pará, este sí voto con pintado. Sí, voto con pintado. Y no es lo mismo. Y no sé, porque... No, porque no te podés sacar. Debería... Es raro que les han permitido, porque ¿cuál es la verdad cara de este muchacho? Claro. Igual hice un video, ¿eh? Pero bueno, no había que ver el video. Mirá, a ver, ¿tiene audio el Guasón o no? Lo dejaron, parece, ¿eh? En la mesa aquí... Ahí está. ¿Sabés qué elegir? Es la cosa rápida, chico. Es lo mejor para el país. Vamos, el aplauso, el aplauso, ¿eh? ¡El aplauso, el Guasón! Excelente. Está muy bien caracterizado. Me gusta el Guasón. Quiero saber si es el Guasón de Bendita. Lo único que me intriga... ¿Está el Guasón? Sí. Ah, pará, le voy a decir Guasón. Quiero saber el nombre del Guasón. Me lo voy a decir, Guasón. Hola, Guasón, buen día. Guasón, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué haces, pollito? ¿Cómo andás? Todo el tiempo. Te quedo con el maquillaje. Fue un placer, gente maravillosa. El placer es mío. La verdad que es excelente el maquillaje. Estás caracterizado de una manera impecable. Y te quiero preguntar, justamente, ¿cómo fue? ¿Cómo te recibieron? Digo, fuiste Guasón, muy característico. Si te pidieron algo a la hora de votar o te dijeron pase, Guasón. Mira, esta elección última me sorprendió porque hasta el presidente Mesa se quiso sacar foto conmigo. Y, bueno, yo igual preparé unos videos internos para poder corroborar mi identidad, ¿no? En el momento de maquillarme. Como hice un backstage para que no se complique tanto la situación en votar. Pero, perdón, cuando llegás, ¿los fiscales te pidieron ver ese video? ¿O con el D.L.I.? Porque, bueno, también es una caracterización, digo, pero con el D.L.I. ya pudiste votar. Claro, no, no. Primero dijeron, no, este es el muchacho de Betita que salió a votar otra vez. Ahí va, es el de Betita. Empezamos a charlar. Digo, miren, chicos, yo tengo cómo corroborar mi identidad. Este soy yo y acá está mi teléfono, podemos ver, ta, ta. Tampoco es para complicar la situación a ellos que están realmente trabajando, ¿no? Y, pero un poco se la complicaste, perdóname, ¿no? No, no se la compliqué. Tuvieron que asumir una responsabilidad medio complicada, ¿no? De dejarte... Pero todos asumimos responsabilidades en algún momento y ellos lo asumieron en ese sentido. ¿Qué pasaba si te decían que no podías votarte? Yo no te quiero pinchar el globo de este color. No, no, me tenés vos, me tenés vos. Que sería lo lógico. Poniendo la mala onda. ¿Qué pasa si te decían, no, no podés votar porque no puedo corroborar que sos vos? ¿Estás dispuesto a sacarte el maquillaje? En este caso fue mucho más fácil que el año, que en el 2019. Porque obviamente yo soy una persona que siempre trato de estar con el pro y el contra, ¿no? Obviamente, si paso, perfecto. Y si me decían, no, no puede pasar, tenía esa misma opción que vos me estás diciendo. Bueno, muchachos, me saco la cara, este soy yo, pero quiero entrar pintado. Entonces me voy a poner un costadito, me voy a pintar e iba a entrar pintado. Eso me gusta porque el Guasón banca fuerte el personaje. Eso me gusta. Estabas en condiciones de perder el tiempo que sea para corroborar tu identidad y después sí entrar como Guasón una vez que el de ley fue corroborado. Lo que pasa es que yo ya tenía un objetivo, que era entrar y votar. Yo tenía que entrar a votar de Guasón, de esta misma forma. Y sabía que las cosas, hay leyes, hay ordenanzas, que hay que respetarlas. Uno no va a complicar, por lo menos yo no quiero complicar la vida a nadie, ¿no? Más allá que esto fue una humorada en aquel tiempo, por eso llevaba el contra de las cosas. ¿Y a qué hora fuiste a votar? Porque hacía un calor tremendo, me imagino. Bancarte ese maquillaje con el calor era toda una tarea aparte. Mirá, fui a la una de la tarde, pero vos fíjate que antes de ayer hacía mucho frío, ¿no? Antes de ayer hacía mucho frío. Entonces yo, este saquito es fino, entonces tenía una calza, tenía camisetas, imagínate uno que pesaba. Ahora, estás acostumbrado a salir a la calle así, vestido y luqueado como el Guasón, como Joker. Ahora, ¿qué te decía la gente ayer cuando te veía? ¿En la fila, en la escuela? Mirá, yo salgo viernes, sábado y domingo, trabajo en el Puente de la Mujer para la gente que quiera sacarse fotos conmigo. En Puerto Madero. En Madero. En los filmes que se van a hacer ahí. El Joker, guión bajo argentino, es mi Instagram. Y la gente es muy cariñosa conmigo. Yo salgo y lo que recibo es cariño, no te puedo mentir. Yo salgo en el barrio, la gente me para, me pide fotos y a mí me gusta, no lo voy a mentir. Pero yo solamente viernes y domingo cuando tengo que trabajar, hacer alguna presencia o tengo que cobrar por el evento. Igual esto lo lograste vos, yo creo que esto lo lograste vos, bueno, más con la aparición en Bendita, porque el que vio el Guasón, el Guasón es un personaje muy malo. Y vos generás como, generás algo lindo. Viste, genera como una empatía. Esto es de él, esto es todo tuyo. Guasón, ¿qué hubiera pasado si el presidente de mesa se te plantea y te dice, no, mire, usted se tiene que lavar la cara, por más Guasón que sea, y tiene que venir a cara limpia? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacías? Bueno, suele pasar, podría haber pasado, pero bueno, esa era mi opción, viste, lavarme y pintarme otra vez. Claro, claro. Lo importante que pudo... O convencer, tratar de dar vuelta al partido del momento, ¿no? Convencerlo, hacer mentistosis. ¿Y te quedaste después con la gente, saludando, entreteniendo? Sí, después, bueno, salí ahí, ayer me hizo una entrevista a CNN en español, también me cubrieron justo ahí, de votación, sí. Y bueno, de ahí salí, salimos y, bueno, fui a trabajar al Puente de la Mujer, ayer, salí de la votación, fui a laburar, y después me fui al búnker a la noche. Ok, fue al búnker, o sea, tenía un partido político. ¿Le podemos preguntar cuál es su Guasón favorito? Sí, claro. Mirá, yo voy a ser honesto, yo no soy una persona que miraba mucho Batman, ni seguía los cómics. Vi un par de películas de Batman, me gustó el actor este que murió, y me gustó este de Fénix. Este me parece que es un... César Romero, decís vos, el Batman de la serie, de Adam West. No, 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 de Leier, Leier, que falleció. Y después, bueno, de este Fénix, ¿no? Joaquín Fénix. Joaquín Fénix, que me parece que esta película es muy social y a mí me llegó un poco... Más oscuro igual. Sí, en realidad. Más oscuro, pero... Acá te muestra... Con problemas mentales. Acá te muestra por qué el tipo es un asesino. Claro, claro. Bueno, no tiene justificativo, ¿no? Obvio. Pero siempre hay un detrás de todo. Para escuchar, subir volumen. Quiero... A ver... Que baile, que baile. Quiero que haga esto. Quiero ver... ¿Qué puede ser? ¿Viste? ¿Qué es el que hace el WhatsApp? Mirá, 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 mirá. Mirá. Ponélo ahí. ¿Se puede poner ahí? A ver. Ahí va, ahí va. Ahí va. ¡Eso! ¡Claro! ¡El que llama, chicos! Me faltan las caleras, nada más. Claro, ¿viste que va haciendo como una cosa así? Qué lindo, ¿eh? Qué lindo. Me gusta, me gusta. Voy yo. Voy yo. Sí, pa. Ya que estoy acá, la verdad, un placer, loco. Nunca pensé que iba a estar charlando con ustedes. Y son cosas que en la vida me está pasando y las disfruto. Yo le digo a la gente que la vida se construye de momentos. Momentos buenos y momentos malos. Sepa disfrutar los momentos buenos. Muy bien. Yo hoy, más allá de todo, estoy disfrutando. La vida, llega un momento que se termina. Esto tal vez el Joker mañana muere, se nos olvidamos todos y no está. Yo voy a contar una historia, la que hice. Ahora, si me permitís, quiero anunciar que acá a fin de año voy a sacar dos temas, dos boom, así que que toda la gente esté preparada para escuchar lo que se viene del Joker argentino. Pará, pero con respeto, pará, pará, porque dos temas musicales, pero ¿qué género? Género popular, una cumbia ancha. ¿La cumbia del Guasón? Ah, mirá. No, ¿la cumbia del Guasón? Hola, ¿estamos acá? Sí, estamos perfectos. Escuchá, ¿la cumbia del Guasón va a salir, por ejemplo, algo así? Puede ser, puede ser. No quiero adelantar mucho, pero va a ser una cosa que se va a escuchar en todas las radios, en todos los autos y en todas las casas. ¡Epa! ¡Papula! Ya cuando alguien te dice no quiero adelantar mucho, es de figura. No, no, que no puedo adelantar, viste, no me dejan. Pero me gusta. ¿Cómo era tu red social así la gente se inclina? Bueno, el que tiene ganas, obviamente. ¿Cómo era? Ahí está ahí abajo, el shocker-argentino. Obvio, pollo, te amo, pollo. El shocker-argentino. El shocker-argentino. Porque hay una cuenta trucha. ¡Upa! Es este. Hay otro. Hay que verificarla. Es esta. Es ese mismo. Así también en YouTube, en TikTok, en todas las redes sociales. Gente maravillosa. Querido, gracias, Guasón. Muchísimas gracias de seguir laburando. Ojalá te siga haciendo bien, que nos alegra mucho. Muchas gracias, muchas gracias. Saludos a todos ustedes y les deseo lo mejor de lo mejor a todos. Gracias. Gracias, Evo. ¡Es la Guasón! Me gusta porque la rompe, ¿eh? La rompe. La rompe, la caracterización. ¿Cuál es tu película preferida, Monty? Así como de estas, de tipo What's on, Batman... No, no, el Batman, de todas las series, de todas las... Bueno, a ver, todas las del Padrino, empecemos por ahí. Ah, no, no, pero digo de... No, de Batman, todas. ¿Todas? Todas. Perfecto. Jugado, te la jugaste. Sí, sí. Es perfecto. Lo que pasa es que yo vengo de la época de la serie de Batman, de Adam West. ¿Ah, en serio me decís? Claro. ¿No sé? Sacó una serie. ¿No, Bill, Carlos? Es verdad que tiene una foto del motivo. Claro, ¿eh? A ver, estas son algunas de las perlitas de las PASO del día de ayer, más allá de los resultados, que ya los tocamos, y además este tampoco es un programa político, así que no es información para este programa. Lo cierto es que alguna de las perlitas, imagínense las que habrán habido, digamos. Este es el carpincho, excelente. Y los que va a venir después del Joker, obviamente. Mucha gente se va a animar. Digo, si él pudo votar caracterizado así, voy también yo también. Es verdad. Sienta un precedente, tenés razón. Va, termina siendo ciudad gótica esto. Y de los memes ni hablemos, ¿no? No, no, bueno, los memes... No, los memes. Los memes es una cita obligada. Una cosa tremenda lo del día de ayer. Yo entiendo la rapidez con que los hacen, es una cosa tremenda. Y bueno, la muestra de que la creatividad argentina es increíble. Sí, hay que ver qué pasa el 14, entonces. Si la gente va y elige ir a votar así, o esto suma más gente que se anime, ¿no? Sí. Sí, no, no, está bueno. El A del Carpicho me resulta muy simpático. Somos un cumpleaños infantil. Impresionante. Yo te decía, bueno, el del Carpicho es que te sacás la máscara y ya está. Pero que además, vos fíjate que de ser un tema, lo digo con todo el respeto, barrial... No trascendió hace tiempo. Pasó a ser un tema nacional el tema de los Carpinchos. Es verdad. Inclusive ya hay propuestas a nivel legislativo de qué hacer con los Carpinchos de ahora en adelante. Y aparte están estigmatizados los Carpinchos, además. Pasamos de las elecciones de Carpinchos en un solo paso. No sé. ¿Qué pasó, Carlos? Bueno, no, 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 tengo esto porque les quiero contar... No, no, no hace falta tanto, pero 8 de cada 10 chicos sufren caries antes de los 6 años. Realmente es un número, por lo menos para mí, alarmante. Y tiene que ver con esto, que si sabían que 8 de cada 10 chicos sufren caries antes de los 6 años. Para hablar de eso estamos con el doctor, el odontólogo Tomás Gutiérrez. ¿Cómo le vas? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? ¿Cómo estás? Bien, buen día. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Uy, perdón, se me cayó el cartel, pero a ver... La estadística. No, no, yo siempre... Es así, es así igual. Sí, siempre ando con esto a la espalda, pero es terrible el número, doctor. ¿Es así? ¿8 de cada 10 chicos? Es así, 8 de cada 10 chicos sufren de caries. Recordemos que la caries es una enfermedad bucodental. Y si tenemos una enfermedad bucodental, no podemos disfrutar de una vida saludable. Y esto no es solo para los niños, sino que también vale para los adultos. ¿Cómo se puede prevenir? Porque insisto con lo mismo, pienso en padres o madres preocupados con este número, que es un número de la realidad, digamos. ¿Cómo podemos hacer para prevenirlo? Es muy importante en los niños crear hábitos, ¿no? Ya sea desde ir al odontólogo, una vez cada 6 meses. Y obviamente todo lo que es el cepillado, que tiene que ser por lo menos de 2 veces por día. Siempre obviamente priorizando el de la noche. Y lo más complicado, que es disminuir todo lo que es el consumo de azúcar y reemplazar todo lo que son los caramelos, todo lo que son las bebidas azucaradas, por comida saludable, agua y obviamente frutas y verduras. ¿Y hay algún consejo o algún tip para recomendar para que se pueda hacer desde casa, más allá de no comer estos productos? Sí, yo lo que siempre recomiendo en el caso de los niños es que utilicen un cepillo de estas características, ¿sí? Por ejemplo, que sea un cepillo de cerdas suaves para que no se puedan dañar las encías, para que no se puedan lastimar, cavizar el compacto, porque recordemos que es importante que llegue a todas las muelas y que los chicos a partir de los 6 años ya empiezan a desarrollar los molares permanentes. Y también todo lo que son las cremas dentales, que tienen flúor, ¿sí? Para que se cepillen. Y en el caso de los adultos, que también sufren de caries, todo lo que son cepillos con cabezal pequeño, también para llegar a todo lo que son las muelas, cerdas suaves para que no nos lastimemos las encías, van ergonómico y obviamente, como es en este caso, una crema dental con flúor que también refuerce las encías, que son una parte fundamental de la salud bucodental. Es importante todos estos tips que nos está dando acá Tomás por la preocupación y además también para saber, porque uno tal vez desconoce o sabe, tiene alguna manera que cree que el cepillado es correcto, pero bueno, es importante esto que nos estás mostrando. Y el tiempo de cepillado es importante, ¿no? También. Dos minutos. Dos minutos. Un poco más rápido que el... Claro. Son dos minutos, pero uno habla de dos minutos y parece que... Una eternidad. Una eternidad. Totalmente. Pero hay que hacerlo y si uno es padre o madre, tienen que supervisarlo a los niños porque ya simplemente el hecho de supervisar una buena higiene bucal puede prevenir un montón de enfermedades a futuro. ¿Cada cuánto hay que ir al odontólogo para hacer una prueba, una revisión, una revisación? Y más o menos lo ideal son dos veces al año. Siempre, obviamente, y no esperar a que haya dolor o que haya algún inflamación o alguna infección, pero siempre dos veces al año por lo menos. Es cierto que si los chicos comen dulces, porque es inevitable, ¿no? Que tienen que tratar de comerlo todo en un mismo momento. Exactamente, es muy buena tu pregunta. Sí, siempre si comen dulces, lo ideal es que lo coman en un mismo momento y no que los vayan repartiendo y que coman, no sé, por ejemplo, a la mañana, a la tarde, a la noche, sino que... ¿Por qué es eso? Eso tiene una explicación de pH salival, digamos, que es algo un poco más técnico, pero la realidad es que al consumir azúcares, eso produce que las bacterias realicen sus desechos y en consecuencia que baje todo lo que es el pH de la saliva y eso es lo que produce las caries. Bueno, por suerte vino Tomás, a quien le agradecemos, Tomás Gutiérrez, que es odontólogo, y no le demos la espalda a la problemática, sigamos trabajando en eso. Para más info, pueden entrar a la página web que es sonrisaparacrecer.com, ¿es así? ¿Punto com? Sí, perdón, quiero decir bien, sí, punto com, y para enterarse de la campaña que es Sonrisa para Crecer, que es la campaña de Colgate Argentina, que festejamos que esté detrás de esta problemática para poder prevenirla. Gracias, doctor, muy amable. Muchas gracias a ustedes, chicos. Bueno, el doctor Tomás Gutiérrez, representante en este caso de Colgate Argentina, para saber un poquito más de Sonrisas para Crecer. Nos vamos al móvil, ahí está Santi en el móvil de Soluján, pero quiero que escuchen los leones, y le doy pie a Santi directamente. Pónelo, por favor, dale, vamos. Ahí está, adelante, Santi. ¿Cómo estás, Pollo? Buen día. Estamos en el zoológico de Luján. Esto que están escuchando ahora, bueno, sí, es el rugido de los leones, que si quieren ahora en unos minutos podemos acercarnos al sector, desde la calle, cómo se puede ver a los leones que están aquí en el zoológico de Luján. Lo que les mostramos ahora en vivo son los ciervos. Estamos al lado, nosotros estamos en la calle, no estamos adentro del zoológico Pollo, estamos en la calle, aquí al costado del acceso oeste, y este es solamente un alambrado, es lo que nos separa de los animales del zoológico de Luján, zoológico que está cerrado hace más de un año y medio, primero por la pandemia y después porque fue clausurado por una denuncia, por supuesto maltrato animal, bueno, eso hizo que este zoológico fuera cerrado preventivamente, pero claro, los animales siguen acá, como estás viendo, Pollo, mirá, estamos al lado de los ciervos y ahora nos estamos moviendo porque les quiero mostrar una imagen que, bueno, que también es fuerte porque es un oso, miren, voy a moverme unos metros nada más, que se ve muy cerquita, hay un oso y una osa que están aquí, que también se ven desde la calle, insisto, estamos en la puerta del zoológico, al lado de afuera, al lado del acceso oeste, fíjense, ahí lo pueden ver, miren, ahora desde acá, Gaby, si lo quieres mostrar de acá. Sí, se ve, 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 Santi. Se ve, mirá, ahí lo estamos viendo, fíjate. Están alimentando, mirá. Es un oso y una osa, ahora estamos viendo solamente al oso, que lo llaman gordo, que me estuvieron contando, ¿no?, los jugadores acá de los animales, que comen, o sea, durante el invierno, como obviamente invernan, prácticamente no comen, recién ahora están empezando a comer nuevamente, un poquito de pan, un poco de fruta, desde acá lo vemos en vivo nuevamente, miren, ahí van a ver que está tirado como una suerte de... ¿Pan? ¿Pan? Sí, sí, les tiran pan, pan y fruta, sí. Después no quiere que le dan gordo. Y el tema es que, el tema es que, claro, bueno, a ver, desde que el zoológico está cerrado, chicos, que, vamos a ir a dónde, para allá, sí, acá Ruiz me dice, desde que el zoológico está cerrado, obviamente hay muchas, hay muchas, no tienen mucha comida para los animales, reciben donaciones, por ejemplo, del mercado central, comida o fruta que no pueden, ya no está para la venta, bueno, la donan para que la puedan dar a los animales, sí. Perdón, tal vez es algo que no sabés, por supuesto, porque la noticia tiene que ver con el traslado de estos felinos, pero nadie se hace cargo, digo, en algún momento ese zoológico tiene que haber tenido algún propietario, ahora que el zoológico no funciona, que no es ganancia para nadie, nadie se hace cargo de esos animales, de su alimentación, digo, ya bastante que están ahí encerrados donde no corresponde. Sí, es así, ellos, digamos, lo que nos estaban contando, porque no quieren hacer declaraciones desde la gente que trabaja en el zoológico, pero lo que nos contaron es que ellos, durante este tiempo que estuvieron cerrados, sin recibir ninguna ganancia, porque obviamente no venían visitantes al zoológico, estuvieron vendiendo cosas del zoológico para poder comprar comida para los animales, y también esto de las donaciones, algunas que recibían para poder seguir alimentándolos. También es cierto que durante los fines de semana, sobre todo, hay gente que se acerca acá, Pollo, porque fíjate que estamos en la calle, que estás al lado de los ciervos, que estás al lado de los ciervos, también cerca de los osos. Y a los estamos viendo que como siete panes le tiran, la verdad que, a ver, es lo mismo que a una persona le tiran siete panes para comer, o que coman solamente pan. Me parece que en el mientras tanto, alguien se tiene que hacer cargo de los animales, porque no está bueno lo que pasa. Yo no le caigo a los empleados, tal vez de hecho hay proteccionistas. No, no, por eso no alguien se tiene que hacer cargo, por supuesto. Le caigo a las autoridades en su momento de los osos, que, bueno, perdieron, les tocó perder, digamos, a nivel ganancia, bueno, se tienen que hacer cargo. Digo por suerte, porque dice polémica, pero el traslado de estos felinos... Bueno, de hecho, eso es lo que dice la tecla, porque el traslado, que van a ir a un santuario Keeper of the Wild, en Arizona, tienen que estar bien alimentados, tienen que estar despiertos, es un viaje por tierra y después en avión, tienen que estar bien alimentados y despiertos, no los pueden dormir, y si están mal alimentados es un riesgo para la salud de estos felinos también. Santi, ¿qué se sabe, más allá de que no quieren dar declaraciones? ¿Qué es lo que se comenta por ahí? Mirá, es así, es así, Pollo. 57 felinos, leones y algunos tigres también, van a ser trasladados a este santuario en Arizona, en Estados Unidos. Todos financiados por Estados Unidos, por ese santuario. En un primer momento van a viajar entre 9 y 10 leones, se estima que la fecha podría llegar a ser cerca del 10 de diciembre, aunque no está confirmada, este primer viaje de estos leones, que van a viajar 10 porque tienen que viajar en grupo. O sea, lo que me explicaban acá, off the record, fuera de cámara, es que tienen que viajar los leones que siempre están en grupo, porque para no separarlos justamente, es un viaje que es muy estresante para ellos, de hecho tienen que viajar despiertos, no los pueden dormir, y va a ser cerca del 10 de diciembre, mientras se hace todo el papeleo, toda la burocracia que lleva esto, por eso se decía que cerca del 10 de diciembre va a ser la fecha en la que este primer grupo de 10 o 9 o 10 leones van a ser trasladados al santuario de Arizona, en los Estados Unidos, es un viaje en avión y que es todo financiado por los Estados Unidos y que es un santuario, es un lugar que no es como un zoológico porque no está preparado para los visitantes, sino que está preparado para los animales, es lo más parecido que tienen los animales a su hábitat natural, aunque no es exactamente su hábitat natural. Vamos a ir a ver los leones, pollo, si te parece. Sí, me parece, sí, dale. Como decía, que de ese zoológico, si la memoria no me falla, se llevaron también o viajaron al exterior, creo que uno o dos elefantes, ¿no? Tengo entendido. Le había muerto un elefante. Hay una que murió, sí. Fijate qué paradoja que... También pasó en el zoológico. Hablan de no dormir a los animales, y esa fue una de las polémicas de este zoológico desde hace por lo menos dos décadas. El dueño de este zoológico se llama Jorge Semino, yo tuve la posibilidad de entrevistarlo, entré con cámara oculta a las jaulas, porque la principal atracción de este zoológico, ¿cuál era? Entrar a las jaulas, sacarte una foto al lado del tigre, del león, y ahí estaba el mito, que los dormían. Jorge Semino siempre dijo que no, que eran domésticos porque se habían criado con animalitos, con perros, como si fueran animales de hogar. Pero este tipo, durante por lo menos dos décadas, trabajó y explotó a estos animales con medidas cautelares. Siempre estuvo prohibido este lugar. Pero ponía medidas cautelares, y lo que hacía era que la justicia le permitiera mantenerlo abierto. Me puedo aportar un dato a un veterinario del zoológico de acá de la Ciudad de Buenos Aires, antes de que se reconvertiera. Me contaba, a propósito de este zoológico de Luján, que una de las anomalías que presentaba es que, por ejemplo, en determinadas jaulas, no existía la jaula trampa, y que esa era la protección para quién le tenía que dar de comer, o para el veterinario que tenía que entrar a tratar al animal. Y que eso era un peligro. ¿Vos te acordás, Carlos, que hace unos 20, 30 años había habido en Ezeiza un zoológico abierto que un oso le había arrancado el brazo a un chico? Sí, a ver, Santi, sos la prioridad, avisanos cuando te vayas manejando, por supuesto, o moviendo en realidad, para ir viendo en este caso a los felinos. ¿Estás cerca a vos o estás yendo para el lugar? Estamos ya en el lugar donde están los leones, tenemos que pasar, mirá, porque estamos en una calle paralela. Sí, 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 no pasa nada. La otra vez ya estuvimos por acá, pero bueno, téngannos paciencia porque tenemos que pasar por este lugar que es un poco incómodo, más para pasar en vivo. Hacé tranquilo, hacé tranquilo, pará, hacé tranquilo. Dale. Sí. Mientras obviamente lo que se sabe, a ver, por suerte todo cambió y hoy somos más conscientes. Sí. Yo tengo que levantar la mano, yo he ido a zoológico y lo he vivido de la mejor manera, recién ahora somos más conscientes, pero lamentablemente hay un montón de animales, un montón de animales en los distintos zoológicos de nuestro país que ya por una edad que tienen, ya no pueden ser trasladados, o sea, van a tener esta vida de encerrados hasta que mueran. Sí, Santi. Mirá, acá tenemos un tigre, mirá. A ver, mirá, acá tenemos un tigre, estamos a metros de los tigres. Fíjate que ahí, mirá, se viene acercando uno, ¿lo ves? Sí, 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 sí. Acá, no, una belleza. ahí está, se está acercando hacia donde estamos nosotros, estamos a poquitos metros, ¿eh? Tres, cuatro metros, te diría. ¿Qué lugar descuidado, Santi? Bueno, a ver, son tigres, ¿no? Pero, ¿qué es lo que, digo, en el sentido de que están acostumbrados a otros lugares rústicos, digo, pero parece un lugar totalmente, no, no es su hábitat, eso está clarísimo. Pero este zoológico además tiene las dos cuestiones, una que se tomó conciencia afortunadamente en el último tiempo, ¿no? De que los animales no los puedes tener encerrados para que la gente los visite, y otra es que tenía todas las irregularidades posibles, ¿no? Violaba el tema de la reproducción responsable de los animales, del hacinamiento, la mala alimentación toda. Por eso está en la justicia. Pero vos fijate, el encargado, ¿cómo le tira la comida? ¿Le tira la comida a través del alambrado? Yo desconozco el peso, desconozco el peso de los felinos, pero recién la imagen que vimos, muy flaco. Sí, pero no está bien alimento. Igual, él le conozco, pero muy flaco. no sé, Santi. Sí, sí, están, sí, son, sí, la verdad que están flacos, pollo. Yo tampoco soy un especialista en la materia, pero por lo que veo, son animales que evidentemente, bueno, en otro contexto, posiblemente estarían un poco más, más grandes. Por eso ahora es bueno esto lo del traslado. Me lo contaban como una buena noticia. Sí, la es. La gente que pudimos hablar, fuera de cámara, sí, es una buena noticia, porque claro, van a estar en un hábitat, insisto, este santuario en Estados Unidos, ¿qué es un santuario? Bueno, es esto, es un lugar donde ellos van a estar, en un lugar, digamos, más parecido a su hábitat natural. Está todo preparado para que los animales, estén mejor y no es que está todo preparado como el zoológico para que el visitante, para que la persona que quiere ver los animales esté bien. Al contrario, acá todo es para que el animal esté en un hábitat más normal a lo que es su hábitat natural. Es que es toda una tarea, tampoco se los reproduce. Totalmente, es toda una tarea, la verdad, poder llevar a estos animales a lo más parecido que su hábitat natural, porque es muy difícil volver. O sea, vos no podés tener un animal encerrado muchísimo tiempo durante toda su vida, y un día decidir tirarlo a su hábitat natural, porque no se puede. No se puede. No, no, por eso existen estos. por eso, claro, hay que hacer todo un trabajo, ¿no?, con estos animales, y por supuesto, como bien decía, tiene que estar en condiciones para poder trasladarse, porque es muy duro también el traslado. Es duro, es duro, por suerte lo van a financiar y eso va a suceder. Santi, en un ratito, qué lindo, qué belleza. Sí. En un ratito volvemos con vos. Son hermosos. Gracias. Dale, pollo, hasta luego, chicos. En un ratito, no dije nunca en un ratito, ¿no? jamás. Te vamos a estar contando la nueva programación del 13, que eso arranca con todo. A partir de ahora del mediodía. Sí, es ahora, es ahora. Arranca, arranca ahora. Arranca ahora. Y además va a venir el queridísimo Lizardo Posse aquí, a este programa. Acá, acá, a nuestro programa. Acá, acá. Hablando de todo. Pero preparen un matecito, un cafecito. Ay, qué rico hasta ahora. Lo que fueron, fue ese corte y seguimos con mucho más de nosotros en la mañana. ¡Va! El 13, 10, 22, se... Pará, antes de ir al móvil, la temperatura acá, la dueña de la temperatura es Sol Pérez, señores. 15 grados 9 la temperatura en este momento, viento del noreste que va a rotar hacia el sector sur, así que la temperatura va a bajar. Hoy se espera que llegue hasta 20 de máxima, con un cielo así, completamente cubierto, muy inestable, con alguna probabilidad de lluvias, sobre todo inestabilidad. ¿Por qué decimos inestabilidad? Porque en realidad se espera una muy buena semana, sí con temperaturas bajas. ¿Por qué? Porque el viento cuando toque el sector sur va a hacer que la temperatura comience a bajar 11, 18 mañana y sigue bajando para el día miércoles 7, 21. Pero, ¿qué va a pasar el miércoles? Va a salir completamente el sol y nos vamos a tener una increíble semana y sobre todo el fin de semana que viene. Pero ahora así estamos. Se hizo de noche. 80% de humedad, inestabilidad, cielo cubierto, 15,9 la temperatura, así que si estás saliendo de tu casa, llévate un piloto, un paraguas, botas de lluvia si querés, no se esperan tormentas, sí alguna que otra gotita ahí que caiga, pero no mucho más que eso. Y en la calle, el señor Santi Sechen. Santi, ¿cómo están las cosas por ahí? Así es, pollo. Bueno, mirá, 15 grados la temperatura aquí en Rodríguez, porque, claro, Sol te cuenta la temperatura en Buenos Aires, yo te digo, en Rodríguez, en General Rodríguez, en 16 grados, la temperatura. Hubo unos pequeños chispazos, unas pequeñas gotitas que cayeron en el transcurso de la mañana, pero ahora no está lloviendo ni tampoco va a llover, pero sí va a permanecer el cielo nublado como lo ven ahora. Y como dijo muy bien Sol, el miércoles, a partir del miércoles, Sol pleno en Buenos Aires y alrededores, que va a durar, ¿saben hasta cuándo? Hasta el domingo inclusive. Así que tenemos de miércoles a domingo un tiempo maravilloso en Buenos Aires y alrededores y con temperaturas que las máximas van a estar rondando los 20 grados. Así que la primavera, pollo, de poquito ya se hace sentir. Yo te digo con este equipo, nos presentamos en noviembre, ¿eh? Vamos, hola. Bueno, tengo un consejo para la gente, pero antes saludo al queridísimo Lizardo Ponce, señores. Bienvenido. No sé si aplaudirme, no sé cómo es. No, está bien, está bien, está bien el aplauso, ¿todo bien? Bien, 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 buen día. Buen día para todos. Me gusta, me gusta porque Lizardo es tímido hasta que se suelta. Sí, es así, ¿no? Hola, hola. Chávez, pues yo tengo un dato, tengo un dato que vos no sabés de Lizardo. Ahora me lo vas a contar, pero me llama... Tenemos que vender. Sí, está todo bárbaro con Lizardo, pero tenemos que vender. Me gusta esa frase, la amo. Y sí, está todo bárbaro, pero tenemos que vender. No te pongas celoso, viene por un ratito. Ya sé, pero déjame vender y después seguimos. Toma, cuidado que se vuelca. Calentito. Gracias, gracias Montito. Mirá lo que tengo, me lo dio Montito. Bueno, ¿cómo arrancan sus mañanas? A mí me gusta empezar con una taza de café, como esta, ¿sabían cuántas tazas rinde Nescafé Dolca? No. Bueno, gracias Locustora. Rinde más de 110 tazas y te invita a disfrutar y a compartir más de 110 momentos distintos. Nescafé Dolca te invita a que tu taza siempre esté llena de sabor, aroma y de momentos compartidos. Sí, me tengo que hacer las uñas, porque siempre me reta, Etefi me reta, me tengo que hacer las uñas porque se nota Montito. ¿Vos te vas a hacer? ¿Se las hace? ¿Vos te vas a hacer? Mirá como te marrubé. ¡Oh! Ojo, eh. No, Tomás, me lo das. Gracias, muy amable. Bueno, ¿sabías que el líquido sinovial es el único que antes de tus articulaciones? Artros Topte caliente para disolver el agua, justamente caliente, que va directo al líquido sinovial y trata en forma rápida los dolores producidos por la artritis. Contiene iclofenac potásico, un poderoso analgésico antiinflamatorio, también para aquellos que no pueden consumir sal. Es tan efectivo como un comprimido, pero no te cuesta tragarlo, empezando a actuar más rápido porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo. Artros Topte caliente hasta tres veces por día. encontrar Artros Topte caliente en todas las farmacias, también de Uruguay. Tini, 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 tini. No, se me vino eso, lo vi a Pampa y me acordé de eso. ¿Usted qué sabe de... Sí, no, porque tengo el día que debutó Lizardo. ¿Qué debutó? ¿En dónde debutó? ¿En dónde? Ajá, confesiones a esta hora. ¿Acá dónde? Debutó acá en este programa. Es verdad. Lizardo Ponce, debutó en este programa. Hace años, ¿no? No sé cuánto fue. Y eso habrá sido 2015. ¿Pero qué pasó? Poneme en contexto. El programa era Nosotros al Mediodía, conducía Fabián Doman. ¿Debería volver? Había una... Había una tribuna de jóvenes, a veces venían jóvenes. 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 Y yo era el más joven de todos. ¡No! Estaba ahí. Era uno de la tribuna. Lo formamos nosotros. No, lo formamos nosotros. Igual es típico. Lo deformamos nosotros. Típico de la tele subirse a los... Ahora se hacen cargo de mí. Lo deformamos nosotros. Pero de verdad, más allá de las redes sociales, más allá de las redes sociales que te va muy bien, que es notorio, estás haciendo una carrera muy fuerte en los medios. No digo que las redes sociales no lo sean, pero en tu programa, en el programa de conducirse en la previa, digamos, rompiéndola en la academia, ¿lo sentís eso? ¿Te das cuenta como que te vas afianzando? Sí, la verdad que sí lo voy sintiendo, pero también es como que trato de disfrutarlo porque me pasó el año pasado que fueron tantas cosas de golpe que por ahí me olvidaba un poco de disfrutarlo. Así que este año como que lo que me propuse fue todo lo que haga, sea en las redes, en la tele o cualquier trabajo, disfrutarlo porque si no a veces se te vienen tantas cosas que van tan rápido que después, nada, te perdés de lo más lindo que es disfrutar el momento. Liz, más allá de la academia, por supuesto que para mí ayudó un montón porque ganas popularidad, porque te acercás a otros lugares, sentís que la pandemia también te ayudó para que toda esa gente que tal vez no era mucho de las redes sociales cayera en tus vivos que fueron una explosión total. Sí, la verdad que sí, ayer justamente me encontré con una chica de mi hijo, gracias por alegrarme de la cuarentena, y esa frase me la dicen mucho y tiene que ver con los vivos, que lo más lindo de los vivos para mí fue que fue sumamente espontáneo, no fue como pensado para llegar, no, la verdad es que se fue dando y hubo una conexión muy fuerte con la gente, era un momento muy feo también, para mí, para todos, entonces fue algo muy, fue mutuo, digo, era como una compañía desde mi lado y del lado de ellos para conmigo, así que la verdad es que, sí, de cierta forma me vino bien, por así decirlo, obviamente que no por todo lo que pasó, pero bueno, dentro de lo que es mi trabajo lo veo así. Pero me explicás cómo metían, perdón Pau, cómo metían, porque estaba ahí con Janina, con Lola, bueno, cómo metían 40 lucas, 50 lucas de personas en un vivo, que es muy difícil, digamos, no son los números normales, generalmente una buena cuenta tiene mil personas que las ve, mil doscientas, estoy hablando de una buena cuenta, ¿en qué momento sucedió eso? Y si te llamaba la atención, porque a veces, Juan, al tu disfrute, había 40 mil personas mirándolo jugar. No, era muy loco porque encima tenés el número ahí, que es como que encima, yo llegaba en momentos en los que subí, yo digo, ¿qué más tengo que hacer? Y también pasaba cuando empezaba a bajar, digo, bueno, ¿a quién llamo? ¿Qué hago? tal cual. Pero no sé, para mí lo más loco fue, más allá de la cantidad, siempre fueron números muy altos, pero para mí lo loco fue como mantenerlo, ¿viste? Porque de repente era todos los días y yo me encontraba en vivo, qué sé yo, desde las nueve de la noche hasta las cinco de la mañana y el número seguía siendo el mismo y se sumaba la misma cantidad de gente. Pero perdón, ¿no te pasaba eso que ahora, como nos reíamos reciente que ahora nos subimos a tu éxito, pero ¿no te pasaba que al principio vos tenías que llamar gente, llamar a gente y después la gente te llamaba a vos? O sea, figuras que te llamaran a vos, che, llamame, hagamos un vivo, juguemos. Sí, obvio, pero bueno, esto es un ida y vuelta, creo que también es así, en su momento a mí me tocó pedir favores o que me den una nota, qué sé yo, y ahora si les divertía estar en un vivo mío, bienvenido sea, obviamente que, nada, qué sé yo, era si la gente se divertía también, porque al tener el medidor ahí, como el minuto a minuto, la gente elegía como quién seguía y quién no en los vivos, entonces. Yo quería preguntarte, Liz, ¿qué pensás que tenés vos para ser el diferencial? Porque no cualquiera llegue a ser influencer, ¿viste? Hay muchos que usan las redes sociales y quieren estar en tu lugar, o sea, ¿vos laburaste para eso? ¿Encontraste la, no sé, lo que la gente necesitaba o te sale algo instintivamente? ¿Qué pensás? Yo creo que hice un gran trabajo en poder mostrarme tal cual soy, que al principio por ahí la televisión no me lo permitía, más que nada porque es como un lugar de trabajo, las redes por ahí como tenés un poco más de libertad, a mí me costó mucho al principio como salir de ese lugar y la verdad es que creo que en la pandemia al hacer un vivo te tenés que mostrar tal cual sos porque no podés mantener un personaje o mentir o actuarlo, así que para mí me parece lo que lo que me identifica a mí como persona en las redes es como que me muestro tal cual soy y sale lo que sale y por eso me equivoco tantas veces. ¿Qué te cuesta más? Es que bien baila tu bailarina valga la redundancia. La rompe. La rompe. ¿Qué te cuesta más bailar o cantar? Todo. Pero debe haber algo que decís, capaz te avergüenza ambas cosas porque estás creciendo pero algo que decís loco, esto no me sale. No, cantar fue tremendo para mí pero tremendo porque sabía que lo hacía mal y salía sabiendo que estaba haciendo algo mal y que me iban a matar. Ahora este año estoy como más tranquilo, estoy más, nada, es un poco más fácil. Bueno, vos solo estuviste es un poquito mejor. No sé, para mí es difícil. Otro. No, 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 pará, 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 estoy harto, la pará estoy agotado de esto. Porque el pollo también es seguro. Yo también, cuando hablan del bailando nadie hace, ah, Pacho el otro día tuvo una diferencia para conmigo. Sí, es verdad. Chicos, nadie se acuerda que, ¿sabes que quiero ir? ¿No te conviene que se hayan olvidado? No, bailaba muy bien el pollo. Siento que somos colegas de bailando. Pero vuelve las imágenes de verde el pollo. Voy a decir algo que lo echaron injustamente. Tenés razón. Fue la peor echada de todas. Tenés razón. Horrible lo que le hicieron. Horrible. Estaba haciendo un programa y me estaban sacrificando del otro. Yo te banqué, yo te banqué. Gracias Sol P. Gracias Ra, Ra. Ra, Ra, Ra. La diputada. Bueno, en fin, sigamos con la pregunta. Que mucho, vos decías, esto me lo estoy tomando de otra manera, lo estoy disfrutando más. Una pregunta que le hacen a Ángel, yo lo sigo en las redes y se la hacen constantemente en Instagram, es, Liz se la creyó, Liz se la creyó, es medio como que deja abrierte una ventana. ¿Por qué crees que te están apuntando ahora como, bueno, medio que te la creíste? No sé, no tengo idea, yo la verdad que me manejo así y tranquilo en todos lados. No, 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 no sé. Por lo menos desde que te conozco sos igual, pero... Ah, bueno, listo, entonces ahí está la respuesta. Pero bueno, ¿por qué crees que ahora te apuntan con esto? Porque siempre te tienen que tildar de algo. El año pasado me pasó que me tildaron de acomodado por haber trabajado en la prueba muchos años y con la productora, algo que me jugó en contra para el programa porque llegó a un punto en que era ya insoportable y yo ya no veía la hora de irme para que dejen de, de ir con ese tema, pero la verdad es que... No, no, agrandarme no sé lo que es y menos en un lugar donde me conocen de toda la vida. Entonces digo, caerá ahora con un rol de agrandado ¿para qué? Perdón, Liz, vos estás contando esto que es muy interesante pero atrás tuyo están pasando cosas. Al pollo bailaba. Están pasando cosas. Linterna verde. Linterna verde. Chicos, pueden sacar... Qué divino. Chicos, chicos. Pero no bailaba tan mal. Perdón, perdón, pero estás muy bien. No, no, pero no. Lo veo mejora un poco. Pero a mí me da vergüenza verme. Prefiero no verlo yo. Si me preguntan a mí... Re bien y primer ritmo. Re bien y primer ritmo. A mí me encanta verlo. La música disco. ¿De qué era el de jazz? Oh, es que tenés fuerza para hacer eso, ¿eh? Yo lo hice. Ah, bueno. ¿Y salió bien? Y yo seguí. El caño estuvo muy bien, Liz. Lo di todo en el caño. ¿El caño te fue bien? No llegaste el caño. Hiciste el aqua dance. Hiciste el aqua dance. ¿Podemos ver el aqua dance? No, pará, pará. No, por favor. Digo, para que quede claro, porque me preguntan mucho la calle de esto. Mucho preguntan la calle. Che, ¿qué pasó? Y yo cuento. El aqua dance fue bárbaro. Monti, pasé. Sí. Pero después debuté en un programa y Marcelo se le ocurrió dar un voto, no sé qué. No, votaron a tus compañeros, cosa que nunca pasó. Por eso, fue nuevo. No sé quién estaba ese año. No pasa nada, no pasa nada. Puedo decir que yo automáticamente bien morboso puse tu programa y cuando me enteré que te estaban, digamos, votando en contra, voté el otro bien morboso, hacía zapping, tac, 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 tac. El pasado, el pasado para mí. ¿Vos tuviste problemas con...? Basta, no, basta, basta, basta. Chico, chico, chico. Está Lizardo acá, vamos a disfrutarlo. Igual me encanta. Ahí está la cuadrada. ¡Ah! Qué exigida. Qué exigida. ¿Quién blanco amando? Ahora, soca, chete, cierra. Las cosas que están diciendo con la cuñada ganchas son tremendas. Era una pileta. No, no, encima, todavía tengo un dedo dormido por ese baile. No, me cagió acá y me quedó un dedo dormido y no lo leo. Me dice una cosa, muy buen actor. Bueno, coincido. Muy buena actitud. Chicos, está Lizardo... Ahora soy jurado. Está analizando, muy bien. Actúa de fotógrafo. A eso iba. Quería preguntarle a Lizardo con el cual trabajamos me das miedo, Conti. Ahora te tengo de la verdad de frente. El año pasado te cuidaba porque éramos compañeros. Ahora, bueno, bancátela. No, te decía, has tenido tus problemas con el jurado. Sí. Sí. No han sido muy contemplativos con vos. No. Pero tampoco vos fuiste con ellos porque los has enfrentado y los has tratado con dureza, inclusive a más de uno. Sí, más o menos. Pero sí, sí. A ver, es muy difícil estar ahí y es a veces medio frustrante hacer tanto esfuerzo para que de la nada te tiren cualquier cosa y vos quedás ahí como... Nada, lo ves como un toque injusto. Pero este año la verdad es que lo pude ir transformando. Al principio sí me enojó un poco más y ahora ya entendí que... Que es parte del show. Sí, que es parte del show y que es la opinión de ellos también y que por algo piensan lo que piensan y dicen lo que dicen y que yo les diga algo no va a cambiar absolutamente nada. Ahora Liz, te voy a meter en un brete porque la última eliminada fue Jujuy. Sophie, sí. Que se había peleado con Lourdes. Con Lourdes, sí. Se peleó con Lourdes. Con compañera de la prensa. ¿Pensás que tuvo que ver esa pelea? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y a lo mejor la perjudicó o a lo mejor... No, para mí la perjudicó todo lo que pasó con Martín Salgüe. Esa historia como que quedó medio rara, me inconclusa y la puse ayer en un lugar medio raro. Me parece que eso no fue... ¿A vos te sorprendió que ella quedara eliminada? Sí, sí. Porque a mí me hubiese gustado en lo personal que siga y también estaba Lío que también era como muy difícil. Si hubiese elegido el público por ahí la definición era otra pero eligió el jurado y también entiendo que quieren ver a alguien nuevo por ahí como Lío que entró hace tres galas y Sofi ya estuvo mucho tiempo por más que estuvo reemplazo también pero bueno, capaz que pintó más la novedad. Le mando un beso al Chato Prada que me está escribiendo. ¿Qué dice? No, me dice, mirá lo que me dice. Mirá lo que me dice. Me da miedo. No, no, quiere que vuelva. No puedo decir esto. Esto acá no lo puedo decir. Yo te lo iba a decir. Yo te lo iba a decir. Pues sí. Pero estamos para volver así que tal vez bailemos juntos. Vos y yo te la bancás en la día de mañana. Te invitaron a la salsa y no fuiste. Tenés razón. Sol tiene que volver también. Sol tiene que volver. Sí, te van juntos. A mí me encanta. Yo lo super consumo, lo digo siempre, me re divierte. pero estoy grande ya. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Yo también me gustaría pero es mucho el esfuerzo, de verdad, es muchísimo el esfuerzo y siento que para estar tendría que dedicarle mucho tiempo pero bueno, qué sé yo, más adelante. Puede ser. No me invitaron todavía, yo dije que reemplazaría a alguien, sí. ¿No llegó la invitación? No me llegó todavía la invitación para reemplazar. Ya va a llegar porque este es el momento en que se lesionan de vuelta a todo. Que sea un ritmo fácil. Pero yo me siento un poco sol en el bailando. ¿Ah, sí? ¿Qué sería me siento un poco sol? No, que tratan de hacerlo mejor y que no se lo valoran y se enoja. Entonces, es el momento. Ah, está el gremio de los buenos. El gremio de los buenos se aplaude, ¿viste? Claro. Ahora, en el cantando vos te salvaba mucho la gente, tenías el público ahí, incondicional. ¿Qué pasó cuando te enteraste que después iba a ser el jurado, ¿no? el que salvaba o no? Y bueno, yo ando súper bien. Sí, sí, sí. Por suerte voy bien, no sé hasta cuándo. Pero al principio me dio mucho miedo. Me veía re eliminado en el principio del programa. La verdad es que dije, bueno, voy a ver qué sale. Hago un par de ritmos y hasta que el jurado quiera que esté. Y de a poco se fue dando algo muy lindo con mi equipo también. Que bueno, los que estuvieron saben que tenés que como generar esa química porque si no es nada, insostenible. Así que la verdad es que nada, estoy ahí, estoy contento. A ver, esperá, repasemos. Tu Instagram, por más que esté lleno de... ¿Cómo es tu Instagram? Arroba Lizardo Ponce. Bien, la previa de horario. De 20 a 21 Ciudad Magazine. En Ciudad Magazine. John Malta Academia ¿cuándo bailas? ¿Se sabe? El miércoles en vivo. El miércoles en vivo. ¿Venís a verme? Apa. ¿Es cerca de tu casa? Sí, yo violo. Ah, sí, es verdad. Y ahí podés bailar. Te voy a perjudicar, Liz, te voy a perjudicar. ¿Por qué me vas a perjudicar? Porque te juro. ¿Tampoco te vas a meter en la core o hacer algo? Digo, vas a echar a la vida. Te propongo algo, la próxima vez que tenga que meter alguno voy con vos. Vaya, te ves. Vas a pasar a ver con el chat para que me rajen ahora. No, 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 estamos hablando de otra cosa, ya estamos hablando de otra cosa. Bueno, vemos, vemos, a chequear. Gracias por levantarte, de verdad, por venir tan temprano, pues, un hombre que labura esta tarde y de verdad te felicito por tu crecimiento. Te conozco hace poco, pero el crecimiento es abismal, es una carrera hermosa la que estás haciendo. Yo te felicito a vos y a todo el programa, me encanta que siga el aire, es verdad que arranqué hace muchos años acá, así que un placer. Fuerte aplauso para los señores. Gracias. Para lo que tengo, no te vayas. Sí, sí, Montito, discúlpame. Ay, ese kiosco. Se viene, ¿no? Mirá lo que tengo, hoy me falta a Borghi, para disparar, me falta a Borghi, pero voy solo, un beso grande a Borghita, le mando un beso grande, que está con, creo que, bueno, no lo puedo decir. Mirá, mirá, el nuevo producto Zafirus, te presentamos un nuevo Home Spray, con nuevas fragancias únicas, las mejores aromatizantes para tela y ambientes que puedas probar. Una locura, este particularmente, ese que a mí me encanta, Lizardo, yo lo uso en casa y también en el camarín, le tiro con todo. Enamorate de Zafirus, yo los amo y además quiero que sepan que son los de mayor concentración del mercado. Mirá. Zafirus, Zafirus, qué rica es la fragancia, Zafirus. Ahora podés adquirir todos los productos Zafirus, ingresá a tiendasafirus.com.ar o pedíselos a tu revendedor de confianza. Zafirus, aromatiza tu vida, Seguimos en vivo en la pantalla de 13, 10 de la mañana, 51 minutos, hoy no hice las... Ay, sí, por favor. San Pinchas. No, no te agiste. ¿Cómo se llaman? San Pinchas. Muchísimas gracias. Pero no te agiste porque tenemos que vender. Mirá lo que tengo. Muchísimas gracias. Ay, ese que osco. Los ojos de este hombre, loco. Los ojos de este hombre, parecen que están pintados. Ay, qué adivinador. Un día esto te beso. No. Qué par de... De chapos. De chapos. Y tiene goteras. ¿Eh? Y tiene goteras en los ojos. Ah, bueno. Sí, llegó la solución definitiva contra goteras y filtraciones. Gracias, Wallman. La nueva supercapa poliuretánica de Venier, una capa flexible e impenetrable, que se adhira al techo o al frente de tu casa y es muy fácil de pintar. Venier. Venier. Mirá. Nadie había logrado derrotar a las filtraciones hasta que llegó. Venier, supercapa poliuretánica. Elástica, impenetrable. Nueva tecnología de poliuretano única en Argentina. Venier, la supercapa poliuretánica. Todo tuyo. Gracias, Carlos Monti. ¿Cómo es tu Instagram? Carlos Monti, ok. Síganlo, loco. No los va a defraudar. No tengo que pensar. Una novedad mundial contra piojos y letras de efecto instantáneo. Zona Libre es la única loción para chicos con farmacapil, que actúa física y no químicamente. No atacando a los piojos, sino simplemente ahogándolos y eliminándolos rápidamente en una sola aplicación. Zona Libre no tiene olor, no arde, no daña el pelo y puede utilizarse tantas veces como quieras ante nuevos contagios. Y como no necesitas peines finos rápido y tus chicos no sufren, con el rojo se van, con el verde no vuelven y con el azul ni se acercan. Es el único que rinde realmente hasta dos veces y elimina piojos cilindres. Ahora también en Contra Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay. Atención, porque nosotros siempre agradecemos que sigan al programa, le agradecemos de corazón, estamos felices. Después se viene Ángel, después viene el Noti, pero hoy, nueva programación del 13. Primero tenemos un estreno, primero tenemos un estreno y después toda la programación que queda de esta manera. Ariel Guelma. Mirá, nos vamos nosotros a las 11 porque tenemos cosas que hacer. Viene Ángel. Ángel Lebrito, bomba. Después viene el noticiero del 13 con la P. A las 14.30, Match Game. Con el debut de Rada, que algún día quiero que venga acá. Ay, que venga. Algún día que dé la cara. 15.45, después arranca el gran premio de la cocina. Hasta las 17 que viene Guido, con bienvenidos a bordo. Y 18.30, uno de los éxitos del año, si los argentinos dicen, así que después tienen ocho, obviamente. Aprovechamos ya que es amigo, decirle a Barazzi que nos dé una nota. Ya que es amigo, bueno, atención, porque estaba haciendo papelerío, porque claro, el día de tu debut es un co... Estaba haciendo papelerío, lo vimos a Rada por la productora y le dijimos, chicos, que traigan a Rada, y él accedió en un día muy difícil. Bienvenido, queridísimo Rada. Bienvenido. Hola, pa. ¿Qué haces? ¿Bien? Mirá. Mirá, te tomé el centro, voy al toque. Sí, para. Sos tan de la casa que no le dimos silla. Están de la casa. Bienvenido. Porque aparte no puedo sentar. No puedo quedar quieto, estoy así. Hoy es un día así. Para, ¿dormiste? Muy poco. Y sí, claro. Hició Honorio, Honorio es mi perro. Estaba muy ansioso, Honorio también. Honorio, se alteró, Honorio. Se despertó muchas veces. O por ahí yo estaba con el sueño muy liviano y me despertó cualquier movimiento que hacía ese perro. Sí, para, Rada. Tienen un programón. De verdad que el formato está muy bueno. Nos contás un poquito, nos chumbeás de lo que vamos a ver hoy. Igual, un tentempié, porque hay que verlo. 14 en 30 que... Sí. Una cosita nada más. Éxito mundial. Así te lo arranco. Me gusta. Son de esa felicidad que dice, ¡Ven el mundo! Sí, éxito mundial. Una responsabilidad para mí tremenda. Seis celebridades. Una platea increíble. Dos participantes. Para, ¿se puede adelantar alguna de las celebridades? Yo sé una. Pero no sé si se puede decir. Yo sé una. ¿Lo puedo decir? Sí, claro. Sí. O puede vivir a los mata. Ah, ya está en la proma, así que decílo. Alberto Martín está ahí. Alberto Martín. ¿Quién más está? Ah, mirá. Uy, ya yo amo. Ay, ya yo. Ay, ya yo. Pará porque grabó. Marengo, Marengo, amiga de la casa. También está, algunos que me acuerdo que no sé si van a estar justo hoy. Claro, porque van rotando. Pero Nati Jota, Ezeba Wanreich, una banda de gente. Juli Serrano, Juli Serrano. Juli Serrano, gracias. Y entonces, dos participantes. Una premisa, nos falta una frase, nos falta una palabra esa frase. Hay que adivinarla. En realidad no es que adivinarla, sino que tenés que machear con las celebridades. O sea, yo te digo, por ejemplo. A ver, vamos a jugar, vamos a jugar. Por ejemplo. Pará, pará, pará. Voy a enseñar una cosa. Conducí que yo me voy a jugar. No estaba preparado. No, mejor, lo que quieras, lo que quieras. Bienvenidos a Matt Gamer, el programa que intenta ganar la mente de las celebridades. Y adivinar lo que tienen en la cabeza. Tengo una premisa, tengo una frase. Me agarraste. Le tiré un ladrillo. Muy blando me agarraste. Sí, una frase. Por ejemplo, te tiro. Ayer fui a sacar una fotocopia. Sí, ayer fui. Y en el cartel me pareció muy raro porque decía, estoy inventando en este momento. Sí, 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 pero son raras. Que me miras una cara diciendo, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Muy raro el programa. No, no, hay que verlo. El cartel decía, fotocopia. Era curioso porque no decía lo de siempre. Decía, fotocopias en él. Ah, perfecto. Y ahí me quedo. Bien, perfecto. Perfecto. Ya está, ya está. Ahí me quedo. Entonces, suponete. Lo anotás. ¿Anotálo en algún lado? Sí. Dame, dame una lapicina. Es que no tengo falta. Me anoté. No, vos pensalo. Ah, yo ya está. Vos lo pensás. Ya está, acá la tenemos. Listo, la tengo. Sí, ya la tenemos. Listo. Sí. Fui a sacar una fotocopia, bla, 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 bla. Había un cartel rarísimo que decía otra cosa diferente. Decía, fotocopias, a lo que dice siempre. Ok. Fotocopias en él. ¿Qué acto? ¿Qué acto? No puede ser porque es lo de siempre. ¿Doy vuelta? ¿Fui a hacer en él? ¿Doy vuelta? Sí. Paño. No. Perfecto. No hay más. No, no hay más. No hay más. Moti me soplaste mal. Voy a decir algo. Moti me sopló mal. Si esto lo arreglamos, será mucho mejor. Pero esa es la idea. Está bien. La idea es que hay que machear. No hay que decir lo que se te viene exactamente a la cabeza, sino intentar entrar en la mente de él, que es rarísimo. Sí. Yo iba a decir en el colegio, así que más o menos iba a como por ejemplo. No, pero yo quería decir algo. Me gusta mucho. Me gustan más puntos, más posibilidades de ganarte un montón de guitos. ¿Somos de lunes a viernes? Sí. 14.30. Sí. Prendete a el 13. Ah. Sí. Ahora me voy a un espacio. No, no, no. Es mañana el día. Es mañana el día. ¿Sabés que me agarraron ganas de seguir jugando? Sí, sí. Está muy bien. No, no. ¿Y cómo te miras? ¿Es otra? Sí, otra. 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 Perfecto. Pero, 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 ¿puede ser un consejo antes? Claro. Sí, sentate porque es tu programa. Lo que más miedo me da. Sentate acá. Cuando tengas que dar los consejos, está barme. Perfecto. Atención. Mirá lo que, no, porque esto es. Subite. Mirá, lo pregunto. Ah, te quedaste abajo, ¿no? Esto es liga, ¿eh? Esto es liga. Bueno, después les voy a mostrar cómo se hace. ¿Te imaginás tener una mopa, un balde, una barredora y una pala en el mismo producto? Bueno, probá con Iberia pronto Magic Mop, el asombroso sistema todo en uno que se transforma de mopa a barredora y ahora te lo voy a mostrar. Sí, gracias a su diseño innovador podés limpiar tus ambientes con la mopa con spray y luego cambiar a una barredora con compartimiento de residuos para barrer pisos y alfombras. No te ensucies más las manos y evita el contacto con virus, hongos y bacterias. Conseguí tu Magic Mop en tienda.iberiahogar.com.ar y seguirlos en Instagram como arroba.iberiahogar.com.ar. Bueno, ya hice el primer paso, como me enseñó Cebaco de Vila, te agradezco mucho. Después saco, puse piecito acá, saco, tiro producto, tiro producto, vuelvo a colocar y mirá cómo queda esta fiesta. Porque, ¿sabes qué? Arroba Chino Rey estaba en Tarlipes. Me dice, no, Chino Rey no la usa. Bueno, excelente. Ceba, muchísimas gracias. Ceba sabe todo de esto. Sí, Ceba Codet. Bueno, pará, podemos jugar un poco más. Quedá acá quietito. Está perfecto. Bueno, pará, hoy a las 14.30, Match Game. Para divertirnos... Atroche y moche. Tenía muchas ganas de decir eso. ¿Qué nos atroche y moche? ¿Querías usar esa frase? Tenía muchas ganas de usarla, sí. Bueno, pará. Nunca se dijo, ¿eh? No llegamos a otra frase, pero la podemos ver todas hoy en el programa, ¿cierto? Hoy, 14.30, lunes a viernes, mega estreno del 13. ¿Se puede quedar hasta el final del programa? Nos quedan dos minutos. Me quedo acá. ¿Está Santi para saludarlo? ¿Está Santi para saludarlo? Chino, nos quedamos con Rada. Bueno, si no... Mirá, ahí tenés a Santi. Saludalo a Santi. Hola, Santi. Date vuelta. ¿A dónde? Santi, ¿qué haces Santi ahí? Hola, Rada. ¿Cómo? No sé, la verdad que no sé. Me dijo Ruiz, el productor. ¿Te animás a bajar corriendo por acá? Yo digo, ¿te parece? Mirá si le caigo. Hacelo. Ahí va el goma. Tres, dos, uno. Corriendo. Pero con todo. Se va a lastimar esta caída chula. Ay, 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 qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Bien controlado ese verdín, ¿eh? ¿Ah, que lo va a hacer de vuelta? Hasta que se caiga. ¿Qué gustó? Ay, no. ¿Qué quiere caer? ¿Qué quiere caer? Este es un escudo. Juega a la montaña rusa este muchacho, ¿eh? Gracias, Santi. Mientras te caemos, vamos. Voy de vuelta. Ah, sí, va. Va a rodar, va a rodar, va a rodar. Tiene la prueba. Sí, me gusta. Va a rodar. Tiene pausa igual. Fuerte aplauso para Santi. Chau, nos vamos. Escuchame. Espera y, Rada, por favor. Gracias a todos por estar ahí. De corazón, gracias por apoyar este programa, pero de corazón. Muchísimas gracias, estamos felices. Ya se viene el anconaje de Brito, pero el cierre se lo dejo a Rada porque va a vender el programa. Hoy, 14.30, todo tuyo y yo me voy. Gracias, Rada. Suerte hoy, ¿eh? Chau, se queda Rada. 14.30, hoy arranca Match Game por la pantalla del 13. Que tenía muchísimo miedo de trabarme. Creo que lo dije todo bien. El pollo me mira al costado y me dice sí, muy bien. Se ven acá. Mañana, por la misma hora, por el mismo canal. Sí, bravo. No sé más qué hacer.